hola roleras y roleros bienvenidas y bienvenidos a rol en villafrique soy jaime gonzález el narrador friki hoy vamos con un capítulo más de esta serie de vídeos que estoy grabando acerca del sistema gam show hoy vamos a hablar de el otro día estuvimos hablando de los mamporros de qué pasa cuando nos metemos en el combate y demás y hablamos de los daños que hacían las armas y etcétera hoy vamos a ver qué es lo que pasa cuando en medio de esa trifulca tu personaje se lleva a daños y cómo interpretamos esos daños para de lo primero deciros que bueno ya veréis se tiene una mecánica súper chula que me mola mucho un concepto súper chulo de gam show que ya hemos visto otras veces que es el de las habilidades generales en las habilidades generales cuando tienes disfrazarte 6 en disfraz pues haces un control simple de disfraz y la dificultad que sea de gastar dos puntos y pasas a tener disfraz 4 entonces haces una tirada con un dado de 6 le sumas el gasto que te has hecho y alcanzas un número de dificultad que tienes que alcanzar para tener éxito y demás basado en esta mecánica básicamente del gasto de recursos para hacer una tirada tenemos aquí el concepto de la salud de nuestro personaje la salud de nuestro personaje como muchos juegos a fin de cuentas es un valor numérico que indica un poco pues nuestra capacidad de mantenernos con vida antes de quedar inconscientes palmar o cosas por el estilo la gracia que tiene en el sistema gam show que es lo que hace que me mole tanto este concepto de los puntos de vida es que la salud es una habilidad general es una habilidad general pues que normalmente tienes entre 8 y 12 dependiendo de lo resistente que sea tu personaje a llevarse manporros pero bueno oscila oscila por ahí más o menos pero recordar que la creación de personaje te dan cuatro puntos gratuitos de salud con lo cual subirla hasta 8 a lo mejor o subirla hasta 10 no te cuesta tantísimos puntos de la reserva ya que tienes ya cuatro gratuitos pero bueno el caso es que tú tienes una reserva de 8 10 12 y 14 puntos dependiendo de los puntos que hayas invertido en la resistencia de tu personaje entonces cuando tu personaje se lleva daño ya sea porque le clavan un cuchillo un dado de 6 menos 1 como vimos en el vídeo anterior ya sea porque le pegan un tiro con una 9 milímetros un dado de 6 más 1 como vimos en el vídeo anterior tú lo que haces es ir restando de esa habilidad general va restando el daño que te vas llevando y entonces digamos que hasta que llegas a cero mientras estés en números positivos mayores de cero tengas cuatro puntos de salud ocho puntos de salud un punto de salud la cosa no es grave más o menos es significa pues bueno el agobio que estás pasando porque te están disparando porque te están atacando con un cuchillo porque el ser tentacular te está intentando agarrar y hacerte polvo o arañarte con sus garras o lo que sea y te vas acercando a empezar a sufrir y a llevarte heridas entonces lo que vas haciendo es que el daño que te vas llevando menos la protección que tengas tienes a lo mejor unas ropas gruesas que te dan un punto de protección y te llevabas un zarpazo de un dado de 6 más 2 te vas tres puntos ha salido o ha salido un 4 en el lado y te llevaba 6 4 más 2 6 pues a esos 6 le restabas 1 por tus ropas gruesas entonces te llevas 5 de salud y va restando la salud hasta que la salud llega a cero aquí es cuando empieza ya el cachondeo cuando la habilidad llega cuando la habilidad de salud llega a cero cuando tu reserva de salud llega a cero es cuando tu personaje empieza a sufrir a sufrir daños no es especialmente dramático desde cero hasta menos 5 pero ya sí que significan heridas reales que además empiezan a socavar la resistencia de tu personaje cuando tu personaje llega hasta números negativos menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 etcétera lo primero que vas a tener que hacer es una tirada de consciencia debido al daño que te has llevado debido al shock que estás sufriendo por el daño recibido porque esto ya cuando entras en números negativos sí que empiezas a tener un daño real cortes magulladuras golpes dolor a fin de cuentas no grave como para como para morirte pero sí que empiezas a tener un dolor y un estrés físico que hace que lo primero tengas que hacer una tirada de consciencia esta es la mecánica que me mola haces una tirada de consciencia a dificultad el valor absoluto del número en que estés en negativos acordaros que bueno esto es una paréntesis matemáticas el valor absoluto de un número es su valor en positivo es decir si un número es positivo su valor absoluto es positivo es decir 3 en valor absoluto es 3 pero cuando el número es negativo el valor absoluto de un número negativo es también el número positivo es decir menos 4 su valor absoluto es 4 vale y ya está cerramos aquí cerramos el paréntesis y continuamos con ello la dificultad de la tirada para mantenerte consciente es el valor absoluto del valor negativo que tienes entonces por ejemplo si te pegan una cuchillada y te dejan en salud menos 3 tienes que hacer un control de salud a dificultad 3 entonces qué pasa que vas a tener que tirar un dado de 6 y tienes que sacar 3 o más pasa nada si la cosa no es grave si la cosa es estoy entre mis compañeros estamos subiendo un coche me han pegado un tido justo cuando me subo al coche y hago la tirada y si me queda inconsciente y me da igual pero por desgracia normalmente cuando hacemos una tirada de consciencia para no quedar inconsciente la situación suele ser peor suele ser me estoy pegando con los sectarios me persiguen esos gules como me queda inconsciente me pillan y voy a ser el protagonista honorífico en un ritual de adoración a subnigurad y no me apetece ni un pelo así que vamos a hacer una tirada intentando sacar este control que pasa que puedes gastar puntos de tu reserva de salud para hacer esta tirada como si fuera una tirada normal y corriente un control de una habilidad general que pasa que si yo por ejemplo estoy en menos 3 y quiero asegurarme no quedar inconsciente para no asegurarme no quedar inconsciente tirando un dado de 6 tendría que gastar dos puntos de mi reserva así que yo tiraré gastaré dos puntos de mi reserva hago una tirada con el dado en el peor de los casos a con uno de sumo esos dos puntos y saco tres que era el objetivo que quería sacar pero he gastado dos puntos de mi reserva así que mi salud actual es menos 5 es decir haces una tirada de consciencia pero a veces para no quedar inconsciente haces un gasto de puntos de salud que hacen que tu salud se empeore así que esto es lo chungo de quedar en valores negativos lo primero la tirada de consciencia con esta mecánica perversa de que mejorar las probabilidades de sacar la tirada empeora mi estado de salud ya que es la reserva teniendo en cuenta que ya la tienes en negativo porque a fin de cuentas por eso estás haciendo una tirada de consciencia mecánica perversa de gamso como vemos más adelante en la estabilidad mental funciona de forma similar y es una de las cosas que más me gustan de este de este sistema lo cruel que es eso de apostar recursos que de una forma u otra te están perjudicando esto por un lado tienes que hacer la tirada de consciencia como estás en negativo el dolor y el estrés te impide hacer gastos de puntos de investigación no puedes gastar puntos en una habilidad de investigación para conseguir información extra o cosas por el estilo como vimos en el vídeo anterior en uno de los vídeos anteriores acerca del gasto de del uso de las habilidades de investigación y además precisamente por el estrés y el daño sufrido toda la dificultad de tus controles a partir de ahora de tus controles de habilidades generales incluido el umbral de golpe de los enemigos se incrementa en uno con lo cual las dificultades cuatro pasan a ser cinco las cinco pasan a ser seis las seis siete etc eso es lo que pasa cuando nos ponemos en números negativos entre cero y nos ponemos eso entre cero y menos cinco la cosa se complica obviamente estar en cero te coloca en esta situación ya no puedes gastar puntos de investigación la dificultad de tus controles incrementan en uno lo que pasa es que no haces tira de consciencia con cero porque la dificultad para mantenerte consciente es cero cuando estás en menos uno tres cuartas de lo mismo haces el control y siempre lo sacas el problema empieza cuando empiezas a estar en menos dos de menos dos a menos cinco cuando llegas a menos seis entonces es cuando las cosas empiezan a poner chungas de verdad porque lo primero que tienes que hacer es una tira de consciencia pero cada hacer una tira de consciencia en menos seis menos siete menos ocho hasta menos once cuando haces una tira de consciencia de menos seis tienes que sacar un seis en la tirada entonces ya si quieres tener algunas posibilidades vas a tener que gastar más puntos de salud ya la cosa empieza a estar más complicada es difícil mantenerte consciente cuando tu salud está por debajo de menos seis de menos seis o menos recordar siempre la dificultad de la tira de consciencia es el valor absoluto del estado de salud que tengas si estás en menos ocho por la dificultad es ocho muy importante no se puede bajar de menos once haciendo un gasto de puntos en la reserva porque ahora lo veremos porque menos doce significa la muerte entonces no puedes hacer un gasto de reserva que te mate para que tira sobre tierra de consciencia si tienes que sacar un 9 en la tira de consciencia y realmente te va la vida en ello pues pues estás perdido porque aunque gastes los dos que podrías gastar para quedarte en menos once con un seis más dos ocho no llega si estás en menos nueve caes caos como está como está mandado y además por estar entre menos seis y menos once añadimos el problema de que independientemente de que estés consciente estás fuera de combate a lo mejor puedes arrastrarte a lo mejor te pueden llevar de un sitio a otro y puedes andar apoyado en alguien pero las heridas que tienes son realmente graves y ya no puedes seguir combatiendo ya está realmente fuera de combate aunque estés consciente aunque puedas gritar me muero me muero sacarme de aquí muchachos estás totalmente incapacitado para hacer para hacer nada útil y además hasta que te estabilicen vas a perder un punto cada media hora con lo cual también en determinadas situaciones te están muriendo cuando estás entre menos 6 y menos 11 la cosa se ha puesto ya chunga de verdad como nos curamos de estas heridas bueno antes de nada decir simplemente el detalle es que si llegas a menos 12 sin punto ya puedes aparcar este personaje y hacerte otro nuevo que le sustituya para continuar combatiendo a los malvados sectarios de los mitos de chulo porque tu personaje ha pasado a mejor vida y luego cómo recuperamos los puntos de salud los puntos de salud mientras estés en positivo o estés hasta menos 5 es decir en el primer grado de estoy herido estoy dañado como dice el juego el concepto es dañado estoy dañado simplemente cualquier personaje puede gastar un punto de primeros auxilios de su rasgo de primeros auxilios sin necesidad de tirar simplemente dedicando su plena atención en curarte no puede estar curándote mientras lee el periódico mientras dispara a los malos o mientras está conduciendo un coche sino que realmente se tiene que poner a curarte por cada punto que gaste de primeros auxilios te va a recuperar dos puntos de salud no recuerdo ahora mismo si es solamente en agentes de la noche o si en otras modalidades de juego se puede hacer pero si te curas a ti mismo el punto que gasta sólo de la uno de salud es más difícil curarte uno mismo curar a otro obviamente pero básicamente la regla básica es esa un punto de primeros auxilios te da te da dos puntos de salud y luego por otro lado si tienes una herida grave si estás entre menos 6 y menos 11 que estás realmente hecho polvo el que te cura no te puede recuperar puntos de salud solamente puede estabilizarte para que dejes de perder el punto que pierdes cada media hora es decir gastando dos puntos de primeros auxilios te estabiliza para que dejes de morirte y entonces hay que recibir asistencia médica de verdad que tienen que llevar a un hospital y en el hospital tienes que estar es hospitalizado tantos días como tantos días como el valor absoluto de tanto tantos días como el valor absoluto al que has llegado estando herido es decir si has llegado a menos 9 y te has quedado inconsciente hay un colega que gasta dos puntos de primeros auxilios y te estabiliza para que dejes de perder el punto cada media hora te llevan al hospital y entonces necesitas estar estar hospitalizado nueve días ya que llegaste a menos nueve cuando te dan el alta al noveno día sales del hospital con la mitad de tus puntos de vida máximos es decir si tienes una salud máxima de 10 el día que sales del hospital después de la herida grave sales con cinco puntos y al día siguiente ya los recuperas todos recuperas los cinco que te faltaban y ya vuelves hasta la tope pero como veis igual que pasa en la llamada de churu los personajes son héroes algunos más y otros menos en las modalidades pulps sí que es verdad que son incluso un poquito más héroes en algunos en algunos casos en las modalidades así muy muy puristas muy lobecrafianas creo que incluso los primeros auxilios no te pueden recuperar todos los puntos que quieran si no solamente hasta un tercio de tu salud máxima y demás es una cosa bastante más restringida los personajes les cuesta más recuperarse pero aún así ya veis que las recuperaciones son un poco son un poco problemáticas es decir simplemente también esto es importante de que con una aplicación de primeros auxilios solamente te pueden curar como mucho las heridas que haya recibido en la última pelea como quien dice así resulta que un sectario te ataca te apuñala te quita tres puntos luego además te empujan por las escaleras y te llevas otros dos y ya llevas acumulados cinco de la tremenda paliza que te están pegando y luego cuando caes abajo al sótano hay otro sectario con un palo y te hace otros tres en total ha perdido tres más dos cinco más tres ocho alguien que hiciera primeros auxilios podría llegar a gastarse cuatro puntos de salud para curar estos ocho pero si no se gasta de perdón de primeros auxilios para curarte estos ocho pero si en vez de gastarse estos cuatro pero primero si lo gastas solo dos y te cura cuatro tan cura cuatro tienes una pérdida de cuatro o vais a otra localización ahí vuelve el trifulca y te hacen otros seis de daño te pueden curar estos seis pero los cuatro que tienes acumulados de combate anterior esos no te los pueden curar con los nuevos primeros auxilios primeros auxilios a fin de cuentas son esos primeros auxilios son para la situación un poco in situ y la salada las heridas que se acaban de recibir y esto es todo esto es cómo funciona la salud en el sistema gamso sobre todo ya os digo lo que más me mola y lo veremos también en la tirada de en las reglas de estabilidad y de cordura pasa exactamente lo mismo al ser una reserva de una habilidad general cuando tienes que hacer una tirada de consciencia para no quedar inconsciente por las heridas recibidas en el momento en que llegas a cero en el momento que llegas a cero al tener que hacer una tirada con esa habilidad general mejorar las probabilidades de la tirada implica hacer un gasto de esa misma habilidad general con lo cual si estoy en menos 3 y me gasto un punto y saco un 3 más 14 pues he conseguido sacar la dificultad 3 que necesitaba porque estaba en menos 3 pero el esfuerzo que me ha provocado el mantenerme consciente para salir huyendo me ha puesto en menos 4 con lo cual se ejemplifica eso que sí que cuando tienes heridas graves o heridas ya te dañan de verdad te puedes dejar llevar y quedar inconsciente o quedar fuera de combate pero si te esfuerzas por mantenerte consciente y te esfuerzas de verdad por tener éxito en esa tirada te implica un gasto de salud y hace que mantenerte consciente te cueste un verdadero un verdadero esfuerzo decir simplemente para terminar que sobre todo ello esto lo suelo aplicar siempre ya sabéis que cuando te enfrentas a los malos pues no es lo mismo enfrentarte al sectario jefe al que llevas persiguiendo toda la campaña ese tipo debería tener unas reglas de salud y unas reglas de personaje como las tuyas pero cuando te estás enfrentando a sectarios menores a monstruos así más aleatorios que aparecen que aparecen por ahí pues los personajes no jugadores normalmente cuando llegan a cero puntos de salud directamente quedan fuera de combate o mueren no te estás metiendo los negativos haciendo tiradas de conciencia y demás es la pequeña ventaja que tienen los jugadores a fin de cuentas por ser protagonistas de la historia y enfrentarse a personajes no jugadores malvados así que nada deciros en resumen simplemente eso que la salud es una habilidad general igual que disfrazarse igual que disparar igual que atletismo igual que conducir automóvil que hasta que llegas a cero mientras estás en números positivos 1 2 3 4 y en adelante la cosa simplemente es bueno cuanto menos tengo voy estando peor más agobiado pero no ha habido todavía ningún daño grave cuando estás entre cero y menos cinco es cuando estás dañado de verdad tienes que hacer una tirada de consciencia a dificultad del valor absoluto del valor en el que estás menos 11 menos 44 vale no puedes hacer gastos de puntos de habilidades de investigación porque estás bastante estresado y dolorido y además se aumenta en uno la dificultad de todas las tiradas que hagas todos los controles que hagas con habilidades generales cuando llegas a menos seis la cosa se pone chunga de verdad porque tienes que hacer otra tirada de conciencia también al estar al estar en menos 6 lo que estás en menos 2 te lleva dos puntos menos 4 otra tira de conciencia menos 4 te llevas tres puntos menos 7 una tira de conciencia a dificultad 7 es decir siempre que recibes un daño que te colocan negativos te exige una tira de conciencia nueva pues cuando estás entre menos 6 y menos 11 al estar en negativos tienes que hacer una tira de conciencia bastante chunga porque la dificultad es alta y no se pueden nunca gastar tantos puntos de la reserva como para colocarte por debajo de menos 11 vale además quedas fuera de combate cuando estás entre menos 6 y menos 11 ya realmente no puedes hacer nada más por muy consciente que estés y además pierdes un punto cada media hora cuando llegas a menos 12 es la muerte definitiva del personaje este personaje ya no se le puede salvar y luego con respecto a los primeros auxilios siempre y cuando estés hasta menos 5 no hayas llegado a menos 6 un gasto de un punto de primeros auxilios te recupera dos puntos de salud siempre y cuando el doctor esté plenamente pendiente de hacerte eso y cuando estás entre menos 6 y menos 11 una tirada de primeros auxilios lo que haces estabilizarte para que dejes de perder un punto cada media hora luego además necesitas una vez que hasta el estado herida grave es estado herido grave entre menos 6 y menos 11 tienen que hospitalizarte y mantenerte hospitalizado tanto tiempo como días como el valor al que llegaste si llegaste a menos 7 pues siete días hospitalizados cuando sales de hotel en alta recuperas la mitad de tus puntos de salud máximo y al día siguiente ya los tienes otra vez todos y esto es en resumen cómo funciona la salud ya os digo que mola muchísimo sobre todo por la regla perversa esa de tener que gastar puntos de salud para intentar mantenerte consciente y seguir un poco con posibilidades de sobrevivir sin que se te coma los hectáreas así que nada deciros que me estoy disfrutando mucho grabar estos vídeos de gamso ya que es un juego de cada vez me gusta me gusta más y me gusta estar me gusta este tipo de vídeos espero que os molen a vosotros también este tipo de vídeos en el que se desgranan un poco las reglas de un sistema porque muchas veces si no conocemos el sistema es una forma de acercarnos y decir ostras esto tiene cosas que me molan y cuando conocemos el sistema también nos ayuda a recordar cosas que a lo mejor habíamos pasado por alto e incluso ver cosas que el tipo este que os está hablando ahora mismo por la cámara no ha entendido bien del todo y decir oye no tío estas reglas realmente yo la aplicó así o no funciona así o incluso hablar de eso de aplicaciones de aplicaciones de reglas caseras con estas con estos sistemas deciros que yo todavía no le da tanta caña al sistema gamso como para deciros que tengo reglas caseras que me gustan o no me gustan aunque bueno ya en el sistema de combate ya os he dado alguna pinceladita de cosas que sí me molan que sí me molan utilizar así que nada deciros que espero que os haya gustado mucho el vídeo que si os ha molado que le deis a me gusta que lo compartáis por ahí y sobre todo que cualquier cosa que os mole en un mole o lo que sea escribirme en la caja de comentarios me encanta hablar con vosotros en estos vídeos y deciros nada que seguiremos más adelante seguramente con las reglas de estabilidad y de cordura que como veis como veréis se parecen un poco a las reglas de salud y nada que nos vemos pronto y que la fuerza os acompañe